Soy la doctora María del Rocío Gámez Montaño, tengo 53 años, trabajo en la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Química, soy profesora investigadora. El proyecto se centra en el diseño y el desarrollo de estrategias verdes basadas en reacciones de multicomponente con potencial aplicación en la síntesis de moléculas, de interés en química medicinal, en agroquímica, en química médica, ya que algunas tienen propiedades fluorescentes. Me siento muy contenta de haber llegado a esta etapa del proceso porque considero que es una oportunidad muy grande para fortalecer y enriquecer tu formación. La experiencia es muy gratificante porque el aprendizaje es muy grande. Les diría a los jóvenes que se animen, ¿verdad? Que emprender siempre va a ser algo que va a contribuir mucho en su formación, sea profesional, sea académica. Entonces, la experiencia que van a adquirir en este proceso seguramente les permitirá consolidar sus ideas y avanzar en el proyecto en el que estén desarrollando. Por eso hoy es un día muy importante para celebrar, Día de la Mentefactura.